¡Suscríbete al canal! En el término de la rueda de prensa, ¿quién será la persona que lanzará la primera bola en el primer juego que tendrá lugar el 17 de octubre, viernes 17 de octubre? Para mí personalmente, para nuestra familia, para todos los accionistas del equipo de los gigantes y para todo el cuerpo técnico, los dirigentes y todos aquellos que elaboramos, es un honor anunciarle que la persona que hemos elegido para lanzar nuestra primera bola en esta temporada invernal es el señor Julián Javier. El respeto para el importante reporte de la República Dominicana, en nombre de nuestro estadio, don Julián Javier, realizará el lanzamiento de la primera bola en el partido inaugural. Wellington Cepeda como nuestro pitching coach, Franklin Bravo como asistente del picheo, Bonnie Castillo como el coche de tercera, Abraham Lúñez como el coche de primera base, Mauricio González, es otro extra coach como el debateo, Julio Bruno, el hitting coach, y el cuerpo médico, es el doctor Félix Díaz, Alessandro Pertoso y Carlos Pérez son nuestro creyente. Gracias. 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 Gracias.